¡Origin Kinn Dun Soha! Mis hermanos infinitos, el símbolo del talismán Dun Soha, el símbolo de 18 símbolos entrelazado, el único símbolo que tiene dos símbolos y tiene un activador por detrás, y es este. Por eso la importancia de este símbolo, porque tiene un protector energético en la parte de atrás. ¿Sabían que este símbolo tiene varios mantras que son muy poderosos? Un mantra muy poderoso empieza aquí donde está el símbolo On, y es el mantra de la paz, On Chantion. Cuando tú dices On Chantion, tú estás invocando el poder de la paz, y es aquí, On. Este es el símbolo On, y cuando tú lo bajas por aquí, estás repitiendo Shanti, On Chantion o Shanti Shanti. Cuando tú estás en un lugar que te sientes triste, cansado, te sientes enfermo, con solo repetir el mantra On Chantion, estás trayendo paz a tu vida. Te recomiendo cuando vayas a la iglesia, a un funeral, a un lugar donde tú sientes que las energías no están afines contigo, o te vas a poner triste, repite el mantra On Chantion. Pero si estás en la casa y tú le colocas la mano al símbolo, donde está la energía del mantra On Chantion, te aseguro que tu energía se va a transformar. Otro mantra poderoso que tú puedes repetir en este mantra es Durga Durga, y es tocando esta D, Durga Durga. Cuando tú tocas esta D, repitiendo el mantra Durga Durga, o la palabra energética Durga Durga, Durga Má, esto te ayuda a transformar tu energía. Otro mantra poderoso es el mantra de Kali, 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 Kali. Hacia arriba, Harion Taza. Este es un símbolo maravilloso. Son muchos mantras, pero solamente te estoy diciendo algunas palabras importantes, palabras energéticas, palabras que tienen poder, tienen una vibración muy saludable y muy poderosa para transformar tu vida. Y esto tú solamente lo encuentras en el símbolo talismán Dunzoha. No es solamente un símbolo, es un paquete que viene a tu vida a transformar con invocaciones, con práctica espiritual, pero también una manera positiva de atraer los cambios que tú mereces. Lo puede ordenar en JackieHarmony.com o llamarme al 917-653-7186. No puede ser copiado porque solamente vas a tener la parte de adelante. Este es un símbolo poderoso que tiene dos símbolos y son importantes. Ahora, cuando yo te envío este símbolo así, de esta manera, también tú vas a recibir una copia, una copia energética para que hagas algunos trabajos que yo te voy a explicar cuando hablemos del símbolo. Harion Tazá, mis hermanos infinitos. Durga, Durga. Yay, yay, Durga.